Tengo que saber que es lo que piensas de mi No es que yo quiera volver al pasado tras de si Solo que recuerdo cual difícil fue terminar Y te fuiste así nomas sin decir en que fallé Si no me quieres hablar quizás sea mejor así Se que no es por dentro andar diciendo que ya volví Quisiera contarte que hoy me siento bien así Que no me haces falta ya que puedo vivir sin ti Aunque se muy bien que puedo sobrellevar Las cosas que alguna vez llegué a sentir por ti No puedo negar que a veces me siento así Que no te puedo olvidar pero saberte sí Ahora como ves no hay nada que lamentar Y no te guardo rencor no queda ya nada más Solo espero que también te des la oportunidad De empezar de nuevo y ser quien tú quieras para amar Aunque se muy bien que puedo sobrellevar Las cosas que alguna vez llegué a sentir por ti No puedo negar que a veces me siento así Y no te puedo olvidar que quiero saber de ti Quisiera volver a mirarte una vez más Saber que te encuentras bien y despedirme de ti No puedo negar que a veces me siento así No puedo negar que a veces me siento así No puedo negar que a veces me siento así Aunque sé muy bien que puedo sobrellevar Las cosas que alguna vez llegué a sentir por ti No puedo negar que a veces me siento así Y lo que espero por mi dar es que quiero saber de ti 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 Gracias por ver el video